Hola, soy Eva Purcer, estamos en The... No... Hola, soy Eva Purcer, estamos en Half a Nice Death Un jueguito que fue presentado en el Games Award del 2021 Es un juego de plataformas, es un roguelite Tipo aventura Y bueno, no sé prácticamente nada Aparte de que tiene un arte espectacular Así que voy a descubrirlo con vosotros Voy a estar por aquí, pues haciendo los primeros pasos de este acceso anticipado Ya veremos a ver también después en que se convierte todo esto Así que nada, vamos a comenzar Vale, aquí, bueno, nos explica un poco que esto está en Early Access y tal Vale Jugar opciones, créditos, jugar Vamos a empezar una ranura vacía Lo estoy abriendo, o sea, totalmente inédito y nuevo, todo con vosotros A ver, esta intro maravillosa La verdad es que el arte, ya os digo, que es espectacular Por lo poquito que vi Estamos viendo a la parca cazando almas Madre mía Es súper cúquico, por favor Parece que estemos viendo un libro de Terry Pratchett animado Vale, supongo que serán como sus empleados, ¿no? Cazando almas a tope El edificio de las oficinas de la muerte Aquí sellando toda la burocracia Todo el papeleo Uy, pobrecito, te va haciendo pequeñito De cansado que está Se ha consumido Es brutal No podemos más Nos hemos hecho chiquitísimos Somos una cute muerte Dios Madre mía Ya está Eso ha acabado con nuestra paciencia Ha salido toda la ira de nuestro interior Me encanta que los juegos empiecen así Con un Oh Por favor, se ha vuelto malísimo Y nos encanta Es un Headbreaking Qué fuerte Es un rompecorazones Ahí con nuestra tacita De café Mañanero Vale, creo que aquí empezamos El arte, ya os digo, brutalísimo Mira, sí, ya tengo los mandos Puedo saltar Bueno, pues todavía solo puedo saltar Y dar hostias con la guadaña Arriba de pared Supongo que será La primera línea Bueno, no sé Vamos a descubrir En vez de sacar conclusiones Precipotadas Oh, Patricio No puedes ir improvisando Sobre la marcha Ya está todo perfectamente planificado Lo que tienes que hacer es Vaya, pero si es el presidente En persona Justo a tiempo, señor Estamos en crisis Brad ha decidido Dejar entrar a todas las almas Sin una inspección adecuada Todos los departamentos Están desbordados Y yo también Buf Intenta hablar con Tus colegas Los lamentos Todo este lío Es cosa suya Vale Bienvenido, señor presidente Y que tenga una buena muerte Qué ingenioso Vale Patricio, notas En... Aquí Vale Uy, este es el mapa Tú La guadaña Útil para hacer cortes Ah, vale O sea que Tenemos diferentes armas Mapa, sala de control Maldiciones Bonificaciones Penalizaciones Vale, esto no Ay Que tenemos también Uf, tenemos un montón de cosas Esto va a ser maravilloso Esto me suena a mí A sustituto momentáneo De... De Hollow Knight Mientras tenemos Eh... La maravillosa Y esperada Silson Oh... Bueno Ay Enriqueta Oye jefe ¿Estás listo para poner Death Incorporate En orden? Eh... Pero ten cuidado De no hacerte un esguince Nada más empezar Bueno Haré lo que pueda Ay... ¿Listo para el calentamiento? Quiero oír esos huesos crujir Venga, venga Vamos, vamos A ver Supongo que aquí tendremos Uy Nuestra primera batalla Pulsa A para saltar Vale Este es el tuto, ¿no? Vale Así se hace, jefe Vale Ah... Esprintar Pulsa RT Para esprintar Vale A tope de velocidad Hostia, que guay ¿Puedo saltar y esprintar? Sí Personalmente Yo voy a hacer Una sentadilla Con salto Pero tú usa El sin esfuerzo Hostia, no me ha dado tiempo a leer No sé qué tengo que hacer Ay... Bueno, ya está Es muy fácil De usar ¿Será vago? Ah, vale Con la A también Ah, vale, 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 vale Lo tengo, lo tengo Ah, sin X Se perdió... Vale Vale Este no siente nada Hostia, ¿qué dices? ¿Puedo hacerle un combo ahí? Wow Super, 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 super Toma Ese vale más Vale Vamos a seguir No, por allí no Por aquí Ah Pulsa L Vale, eso sí Esto es lo que he hecho antes Qué feliz se pone Oh, muertillo Hostia, muertillo Me encantan los nombres De las armas De este De este juego ¿Cómo me lo instalo? Coger RB Muertillo Vale Me estoy acostumbrando A los mandos Cuida jefe Que las reuniones De... Tu mantente alerta Por si acaso Prueba los combos X y... Uh Vale Vale Bueno Vamos allá No sé si lo estoy haciendo Pero mal Uy Me cago en Y luego LT A ver No me pidas hacer tantas cosas Vale ¿Qué ha hecho? ¿Me ha matado? ¿O qué? ¿Qué potencia? Vale No sé lo que he hecho Yo le he dado a todos los botones Así como a lo loco Todavía me tendré que acostumbrar un poco El tuto está bien Pero... A ver Esto que tenía ¿Cómo lo cogía? Con Y, ¿no? Almuerzo La moneda de Death Incorporate Almuerzo, ¿no? Almeuro Almuerzo Se ve que tengo hambre, gente Qué buena Bueno, pues tengo... Tengo varias cosas A ver Hostia Vale, 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 vale X Vale, la X Vale, la X la puedo usar un poco cuando me dé la gana Vale Veo ahí la movida Y se tiene que cargar Y B todavía no es nada Pero vamos Y con LV Con LV No me acuerdo muy bien Todavía lo que... No sé qué he hecho Es igual Lo vamos descubriendo Gente Te has visto, jefe Estás herido No es tan fácil ponerse en forma Menos mal que... No sé qué Curación propia Pulsa LV para curarte Vale Es lo que acabo de hacer Entonces Vale, muy bien Y ahora... Y ahora qué O usa la... O la usas o la pierdes LV Vale, pues la uso, ¿no? Vale, vale, vale Si consumes un ánima Se curarán todas tus heridas No recuperarás todos tus PS Pero te sentará bien Vale La verdad es que no me estoy enterando del todo De todo Pero se ve que es un poco como... Como todos los que hemos podido jugar anteriormente Te has puesto en muy buena forma Bien hecho, jefe Aunque no hay que olvidar que hasta ahora solo has entrenado con mis amigos Han sido suaves contigo Porque me debían un café Pero ahora viene lo serio Mantente alerta, ¿vale? Eso es muy bien Eso es muy bien La próxima vez que... Podremos saltarnos este... El tutorial Menos mal Eh, dalo todo, jefe Venga A ver, notas Vale, hemos conocido a Enriqueta A Patricia Vale, lugares Empleados Enemigos Solamente tenemos el más básico Usa L para moverte Pulsa A para saltar X para atacar Sprintar RT Cruzar Vale Ataques alternativos Vale Ataque cargado Mantén X Vale Furia Vale Y ánima Bueno Si no Si no Por el camino Lo vamos Lo vamos averiguando todo Vale A ver Uh Vale De momento bien Ay Que me ha dado Oh Que hay un montón De malos aquí Dios Hay un montón Vale Bueno Bueno Todavía no controlo muy bien Como podéis ver Pero Algo vamos haciendo Oh Vale Por ahí hay otra Vamos a darle No sé si se Regeneran los malos Vale Este es gordo Este es gordo Gente Dios Mueve Vale 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 En verdad Es súper chulo Es súper chulo Las manos esas Supongo Que nos hacen daño O algo No parece No sé que he hecho Ay Mierda Que nos hacen daño Si nos hacen daño Vale Aquí se viene boss Supongo Oye Ah Que estoy en una plataforma Yo decía ¿Por qué no puedo hacer daño? Vale Venga Ahí Al lío Bueno Estos son muy fáciles De matar Supongo que la cosa Se irá poniendo Complicada Ah Vale Vale Ah Vitamin plus Aumentan los Pes de máximos En más 10 Coger RB Vale O sea Hemos aumentado Nuestra fuerza Me imagino Muere Me he dejado Algo por aquí ¿No? No Vale 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 Oye Pues Muy buena pinta Que tiene este jueguito O sea Aparte de que Los gráficos Son Espectacularmente Chulos Uy Uy Esbirros Esbirros Molestos Coger Vale Onda de choque Es una maldición Dios Esto tiene un montón de cosas Como me gusta Dios Cada vez Somos más La hostia Vale A ver Departamento Departamento De almuerzos De almuerzos Chicos Departamento De almuerzos Almacén De equipamiento Vamos a ver aquí No sé Oye Que chulo Por favor Este Early access La verdad es que Está muy Muy guay Al lío Al lío Al lío Toma ya A ver Esto de que Abajo Nos sale Los rositas Aquí yo No sé Cómo cogerlo Porque está Como a tope No sé De algo No me he enterado Algo que me han contado No me he enterado A ver Más Más Malos Por aquí Eh ¿Dónde vas? A ver A ver A ver Muere Dios Este le va a dar Un calmante Me van a matar Dios Me lo pasa Me lo pasa de pura chorra Antipenalizaciones Neutraliza las maldiciones Acompaña de una maldición Coger Vale Eso no es lo que quería hacer Hostia Hostia Que eso no lo había hecho Pero cómo A ver Cómo me relleno Lo de la vida Ay no Bueno Estas son todas Las cosas Que puedo hacer Y Bueno En algún En algún momento Aprenderé A curarme Vale Debería Debería De curarme Porque no sé Qué pasa Si me muero Pero bueno Supongo que pronto Lo vamos a descubrir Porque no tengo No tengo ya mucha vida En la barra de vida Es que no sé Por qué No me sé curar Por no prestar atención Básicamente Dios Más Aquí ya me pulirán Oh Descansa en papeleos Bueno Yo creo Vale Enemigos matados Almeuros Y me imagino Que será un poco Rollo Hollow Knight Vale Que Que podrá Tendrás dos opciones De recuperación En una Recuperarás Todo lo que Has perdido ahora Al morir Y en otro Pues lo perderás todo Y bueno Yo creo que Como Primera impresión Y para ver un poco El jueguito Y tal Pues esto ha estado Muy bien Así que Lo vamos a dejar aquí No descarto No descarto No descarto Hacer un Segundo Capítulo Vale Donde Pues ya maneje Un poquito mejor Las habilidades Y veamos un poquito Más de este Early Access Que es maravilloso Muy chulo Muy prometedor Ya os digo Que me apetece También ver Hasta Hasta donde Llega Así que Bueno Nos vemos En el siguiente Vídeo Hasta luego Adiós Vídeo 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 Vídeo